Golpe de Timón. El 20 de octubre de 2012, en un memorable Consejo de Ministros, el Comandante Supremo Hugo Chávez dio las orientaciones para iniciar el nuevo ciclo de la Revolución Bolivariana, luego de arduas reflexiones, sugerencias y autocrítica. Siguiendo su ejemplo, el presidente Nicolás Maduro ha puesto en marcha acciones para el reimpulso político, económico y social del país, para seguir construyendo el socialismo del siglo XXI. ¡Gracias!